En este video nos adentramos en el corazón de Bnei Brak, la ciudad judía ultraortodoxa más grande de Israel. Exploraremos las tiendas de comida tradicional, las tiendas de ropa de mujeres y de niños, mientras descubrimos la inspiradora historia de nuestra invitada Shlomit. Nacida en una familia judía religiosa, Shlomit vio como su padre decidió adoptar un estilo de vida ultraortodoxo para toda la familia. Aunque ella soñaba con ser contadora, sus padres insistieron en una educación más tradicional. A los 21 años, se casó a través de un shiduj, es decir, a través de una casamentera, pero el matrimonio no prosperó y se divorciaron, acordando que sus hijos seguirían en el camino ultraortodoxo. Tras su separación, Shlomit enfrentó una crisis de identidad que la llevó a salir del mundo ultraortodoxo. Hoy en día, y desde hace 12 años, Shlomit dedica su vida a hacer tours en Bnei Brak, buscando construir puentes entre las personas del mundo exterior y del mundo ortodoxo. Shlomit guarda el Shabbat, pero no se define de una forma u otra, ha encontrado su propia voz, libre de etiquetas. Acompáñanos mientras exploramos y descubrimos más sobre la vida en Bnei Brak, guiados por la inspiradora historia de Shlomit. 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 Wai, hay un montón, guau, ok, voy a probar. Wow, hicieron todo vegano, eh, siento los frijoles, que los dejaron por horas, wow, me encanta, me encanta, me encanta, acá también hay algo de tipo carne y lo hicieron con masa de arena, arena, perdón amor, wow, me encantó, palata menacay, papa, eso todo eso es una papa, mi amor, me encantó, que se te lo hicieron con carne y un salón, wow, wow, más comida, wow, muy bien, hoy hoy es la moda, también hay chungle de la gloria, Plata número 2 Que es de Jerusalén Que de lo que ya sabemos Lo hacen de fideos Y es dulce Pero acá también me pusieron Que después Les vamos a escribir exacto como dicen en español Es un poco picante Pero no sé explicar La picantura de esta ensaladita Y ahora llegamos al Kegel De fideos Es dulce Es picante, es dulce Combinación Muy interesante Ahora voy a probar juntos No terminé todo Y por eso lo voy a llevar a casa Lo que no terminé La picantura de esta ensaladita Es decir, que no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Elécta de la cunidad. Por ejemplo, los campos son los que son en la zona más alta. Los campos son los trabajos que no están en la zona. Los campos son los campos. O sea, los campos son en la zona más grande y más grande. Los campos son en la zona más grande. Los campos no son campos. Los campos son los campos no son cunidad. Y por eso, ellos son hecesos que se cobran, que se cerrita para el mundo. En el mundo, se cobran el mundo. Las gananlas durante el mundo. Así que no se hablaré con esto. En este mundo se trata de la gente, en la charla, en la charla, en la charla. Se trabajan en la charla de la charla de los barrios, en la charla. En la charla de las barrios, en la charla, en la charla. ¿Y eso se ve? En los barrios. Me sube en la charla. ...y podemos ver que esta es realmente... ...a un poco de tiempo para la hora, ...máprasar la cernión de la cernión, ...al pie la cernión de la cernión, ...y la cernión de la cernión, ...y también se muestran a la cernión de la cernión, ...y las bumbas, ...la no rostra. ... ... ... ... ... ... sí, nosotros podemos verlo en cinta más de pleno de forma más histórica de que todos los bosques estén prácticamente no al bosque, sino que apenas se conceder a reso. Eso es un摯ase AMO. ¿Tú podrías decirle que ahora se alejece bajo la forma? Primero, sí, la trend que se ven hoy en el mundo de la forma de la forma de las naciones, Nosotros podemos ver las tiendas, si en una semana pasada ocurre mucho la tiendas y la tiendas y la tiendas. Y la tiendas, nosotros nos vemos que es obtenido también aquí. Porque si no, en el final de las cosas, nos muestran en el mundo mundial y en lo que se ocurre con todo el trend. Pero no es solo solo en la tiendas. Si ahora ocurre las tiendas, nosotros nos vemos también en la tiendas. Pero, por supuesto, en la tiendas. Sí, claro. Ahora, en el final de las cosas, el mundo del mundo tendrá que se descanse. Porque energía hay gente que insertienes en realidad. Sin internet. Y hay aquí también muchas compañeras de ciencias. Mira Y también aquí, si hay un pequeño barco, un poco más de choc, hay que tenerlo más algo. No solo choc. Aquí, por ejemplo, te preguntes cómo logramos. Logramos con un basismo. ¿Qué logramos? ¿Qué logramos? Me logramos. Me logramos. Es lo que... Dije que antes de esto hay un árbol. ¿Hay algún árbol? Hay... ¿cuántas de chino? haciendo de descuento exclusivo para los seguidores de nuestro canal. Me encanta este estilo. Quería preguntarle algo que veo mucho en Embera, que es que todos los niños o chicos o chicas se visten lo mismo. Por ejemplo, acá también podemos ver. Podemos ver desde la pequeña pequeña bebé hasta la más grande y hasta la mucho más grande. Tienen toda la misma ropa. Y quería preguntar de dónde viene eso, de dónde se me llega. Mantenemos un negocio de niños. de niñas en este caso mira por ejemplo este es para la más pequeña esas nueve meses después tenemos el mismo estilo para una niña de ahí te les voy a decir hasta un año después tenemos el mismo estilo para chicas más grandes talla 12 no sé qué significa y miren se puede y si una chica quiere también tener lo mismo pero en pochera la tiene y lo puede poner abajo de la remera es impresionante a mí me encanta me encanta ahora me va a ayudar en contrar la remera la camisa híne ze va be yachad oh esa chamod y así es también muy bien porque se mueve entre las las chicas y 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 las chicas yo siempre pensé que es más práctico pero acá por ejemplo si alguien quiere llevarlo a un nivel más alto acá tenemos camisas para chicas acá también para chicas y niñas y también acá pochera pero también el mismo para los niños para los chicos pueden ver acá por ejemplo acá van a encontrar los pantalones acá abajo tenemos solo pocheras para las chicas y arriba tenemos pantalones así que si si toda la familia de 10 niños quieren vestirse lo mismo pueden venir a estos negocios y comprar todo la verdad es muy muy lindo así en una foto de todos negocio de medias una tienda de medias hablamos antes de medias carryando la sentadías a todo el día de los niños avean muchas personas pues las chicas y los niños y ven a ser también hay aquí también conexiones específicas para la escuela para la escuela está aquí esto escuchó es especial paraימla antes de todo eso un poco el vaso de las chicas y el vaso de las chicas más bien que es más limpia y el vaso de las piernas y el vaso de las nuestras chicas No se puede ver la piel. Tapa todo. Esa la gran diferencia. Y lo que también me di cuenta es estas cositas de niñas. Eso se puede encontrar mucho en la calle de Bnebra. Chicas, niñas muy pequeñas caminan con medias así muy muy lindas. Poden ver acá. ¿Qué te ha dicho de esto? ¿Sel todo el malmalo? Muy bien. Es un poco de bien, específico, es muy especial. Si nos vemos como las mismas cosas que ahora ve con todas las mismas cosas. En la ciudad de Bnebra hay un gran gran tipo de opción. Es un gran tipo de opción. Es importante. Yo le digo a ti, hay el Shabbat y hay el Shabbat. Es un Shabbat y un Shabbat muy muy bien. Como si nos vemos en Shabbat en las espacias y las espacias más comunes. Aquí hacemos una pala de Bnebra. También tenemos un gran tipo de opción. En lo que en el área de Bnebra, nosotros estamos en la ciudad de Bnebra o Bnebra o Bnebra. Esto es para el día común de la semana, esto es para el día común de la semana, esto es para el Shabbat. Ahora pueden ver la diferencia. Y también... No es muy barato amigos, no es tan barato. Y como te verás aquí, mira cuántos tipos y signos. O sea, no hay alguien que no te encuentras aquí algo que te gusta. ¡Wooow! La historia del mundo es maravilloso y también hoy, fuimos juntos una hora y media, o si no, algo así, y fuimos mucho mucho. Así que, primero, quiero agradecerles a ti que se puso en el mundo del mundo, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. Y también como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. Los amigos que se aceran en este video, leal-me de todo tanto mucho para ti como mujer que vivía en una una vida muyalada. Y también a nuestra vida en años. Y en otro lugar, quiero vengo a dar a su nombre. Al antes voy a dar a dar a suerte para ti. Gracias a mięs, por ejemplo. Y para qué tal vez la pasada, que no me quedará. Y las gracias a nosotros. Y para nada. Siempre dice que yo siempre estoy aquí, siempre... ¿Dónde puedes encontrar? ¿Dónde puedes encontrar? ¿Dónde puedes encontrar? En mi habitación, con los amigos, 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 en el teléfono, en WhatsApp, con los amigos. ¡Vale a todos! En todo lugar. Todas estas informaciones sobre la salud y sus turistas las vamos encontrar acá abajo en la descripción. Amigos y amigas les queremos agradecer por acompañarnos en este video. Si todavía no nos siguen, ahora es el momento de hacer clic en el botón de seguirnos, activar la campanita, hacer un like a este video, comentar cuál parte les gustó en este video y claramente ir y apoyar a nuestra Shlomita hermosa en sus redes sociales. Nos vemos en el próximo video.